Una explosión de pirotecnia ha dejado al menos 30 heridos y 14 muertos, 11 de ellos niños. Ha ocurrido en el Estado mexicano de Puebla. La policía investiga si el origen de la explosión se encuentra en un cohete lanzado que cayó justo en un almacén de material pirotécnico. Alerta por un accidente en un almacén nuclear en el estado de Washington, Estados Unidos. Uno de los túneles se ha hundido sin que se hayan registrado heridos. Tampoco se ha producido un escape de radiación, aunque cientos de trabajadores recibieron la orden de ponerse a cubierto por precaución. Pelea en el aeropuerto de Florida por la cancelación de nueve vuelos de una aerolínea de bajo coste. Las protestas de los pasajeros hicieron que la policía interviniera y detuviera a tres personas. Las cancelaciones se produjeron por una disputa entre la empresa y los pilotos, aunque quienes peor lo pasaron fueron las azafatas de tierra que aguantaron los insultos de algunos pasajeros. Una mujer se queda atrapada a 30 metros de profundidad en la tubería de un pozo. Ha sucedido en Shandong, al este de China. La mujer de 54 años no podía moverse al quedar encajonada en un espacio de 40 centímetros de diámetro. Los bomberos tuvieron que remover la tierra y romper la tubería para llegar hasta ella. Muere una niña de 11 años tras caerse de una atracción en un parque temático de Reino Unido. La pequeña había asistido al centro con su clase. Cayó de la atracción acuática Splash Canyon, conocida como Los Rápidos. Fue trasladada al hospital donde no se pudo hacer nada por salvar su vida. Dos hombres han robado casi un millón de euros en joyas cerca de los campos elíseos de París. Uno de los ladrones entró en esta conocida joyería a cara descubierta y pidió que le llenaran una bolsa de artículos de lujo. El delincuente huyó poco después en una moto que conducía a un cómplice. Un empleado que intentó evitar el atraco ha resultado herido leve.